Bueno, estamos en el aire y ahora estamos con la doctora Arisa Miranda. Gracias por venir nuevamente al programa, has venido en el programa anterior. O sea, vos estás en el departamento de bioética de la Fundación Barceló. Nosotros te convocamos porque nos quedó pendiente un tema muy sensible, por decirlo de algún modo, en el programa anterior, quiera que nos expliques bien la diferencia entre coma, muerte cerebral y estado vegetativo. Corregime si no digo algo. No, está muy bien. Igual, corregir, uno puede corregir desde un punto de vista a veces académico, pero desde un punto de vista social, desde un punto de vista comunitario, a veces corregir significa posicionarnos y definir algunos conceptos. Es decir, el estado de coma, hasta no hace muchos años, las personas que perdían la conciencia entraban en coma y decíamos coma grado 1, 2, 3, 4, y se sabía que la persona que estaba en coma 4 estaba ya en una escapagónica y premorte. Hoy, cuando hablamos de coma, estamos hablando de una reversión del estado de conciencia. Lo vemos en los medios de comunicación todo el tiempo. Y hay que aclararlo, que es un coma. Bueno, estamos en el aire. Ahora estamos con la doctora Alicia Miranda, que estás a cargo del Departamento de Bioética de la Fundación Barceló. Te agradezco muchísimo que hayas vuelto al programa. Creo que la audiencia que nos sigue te vio en el programa anterior. Pero te hemos pedido que vuelvas porque nos había quedado un poquito como pendiente, que expliques muy bien cuál es la diferencia entre muerte cerebral, coma y estado vegetativo. Bueno, un poco lo fuimos hablando fuera de cámara, el tema del estado de coma. El estado de coma es algo que varió conceptualmente porque en el curso de los años, cuando uno hablaba de un paciente en coma, hablaba de 4 grados con una profundización del coma y el último grado era el periodo agónico premorte de una persona. Hoy, cuando se habla de coma, sabemos que es alguien que revierte ese estado de conciencia. Ya sea porque fue profundizado por un trauma, un traumatismo, un proceso agudo, básculo cerebral o porque está en un coma farmacológico, que son los pacientes que necesitan estar en un respirador. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros rechazaríamos la colocación de un tubo para poder respirar. Entonces hay que llevarlo a ese estado de coma farmacológico. El estado vegetativo no necesariamente es un paciente que está en respirador. Es un paciente que está en un estado de no conciencia por un tiempo prolongado. Hoy se hablan de distintas clasificaciones, estado vegetativo, vegetativo persistente. Depende la cantidad de meses que esa persona está en esa pérdida de conciencia. Puede ser, como te digo, que no esté bajo estado de necesidad de respiración, sí, de alimentación, de soporte de alimentación enteral o parenteral. Y el estado de muerte cerebral, la palabra lo dice todo, es cuando el cerebro se demuestra tecnológicamente, ya que hablábamos del desarrollo tecnológico en el bloque anterior, donde se demuestra que no hay registro cerebral de ondas, como que la célula cerebral realmente no funciona más. O sea que no hay ningún tipo de actividad cerebral. No hay actividad cerebral. El diagnóstico de muerte cerebral fue una necesidad generada justamente por el avance tecnológico, que es lo que va poniendo a la comunidad en su totalidad, no solo científica, sino que el desarrollo tecno-científico es el que nos va poniendo en estos dilemas, porque el tema de trasplantes necesitaba generar un concepto también de muerte que permitiera, digamos, en esas 24 horas, digamos, poder tomar la decisión de extraer órganos centrales. Esos órganos centrales es el pulmón, riñón, corazón. Eso lleva unos 35, 40 años de debate. Las leyes, digamos, hoy un alumno de medicina habla de muerte cerebral con muchísima más naturalidad, pero esto no circula tan así en la comunidad, ni siquiera en la comunidad científica, porque cuando un paciente está bajo un soporte vital, respirador, aparatología, digamos, de sostenimiento... Sí, que lo mantiene vivo, digamos, si no... Bueno, este es el punto. Vos antes me decías, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo si estamos hablando filósofos, médicos, técnicos? Porque hay gente que se lo ha desconectado y sigue vivo, ¿o no? Este es el punto. Seguro, el caso Karen Kimblan ya hace 40 años fue el más famoso, estaba en estado de coma en ese momento, así diagnosticado y respirada por una intoxicación de barbitúricos y alcohol, y cuando se la desconecta después del amparo y después de todo lo que se hizo y que la justicia lo permitió, la paciente sobrevivió unos 5 años más. Por eso, también quería decirte esto, ponerse de acuerdo, no es solo normatizarlo o tener una normativa de punto de vista ético o incluso legal. Es un aspecto mucho más profundo. Fíjate que vos en tu vocabulario dijiste sigue vivo. Digamos que para la comunidad nosotros estamos vivos mientras haya un latido cardíaco y un estado de respiración. Hoy el concepto de muerte cerebral es necesario porque si no habría muchísimas personas realmente bajo un estado de encarnizamiento o obstinación terapéutica conectados a respiradores sin posibilidades de retorno. Sí, bueno, acá entramos en la fase en la que la posibilidad tecnológica que es muy alta empieza a entrar en colisión con los sentimientos, con la moral, con la filosofía, con la religión. Esta cuestión de la posibilidad tecnológica, de mantener algunos síntomas de vitalidad o de existencia de la vida, más la necesidad del hombre de tener una muerte, lo que llamamos una muerte digna, ¿cómo se está resolviendo en la actualidad si es que se está resolviendo? Porque hay soluciones jurídicas, digamos una ley o un fallo del juez, hay soluciones médicas que de pronto... Yo creo que por ejemplo la muerte cerebral es el establecer un parámetro médico de alta precisión. Sí, sí, en ese sentido sí. De todos modos, desde el punto de vista médico, y acá la formación humanística es fundamental en los alumnos de medicina, es digamos que el médico se prepare en lo que significa la buena praxis. Buena praxis. Ni medicina defensiva, ni mala praxis, ni todo, de todo lo que se habla no, hay que hablar de buena praxis. Hay acciones que uno como médico sabe que no va a producir un bien sobre el enfermo. Por supuesto estará el resto, el contexto, la familia, la historia de esa persona, si es una persona pública o no. Hay situaciones donde hay mucha presión sobre ese grupo profesional médico para sostener o no sostener esa continuidad. Desde el punto de vista del derecho se van haciendo normativas, pero después del debate ético. La ley debe venir después del debate moral, no antes. Porque cuando se pone una ley, se dice muerte digna, desde un punto de vista filosófico, ¿qué es la dignidad? ¿No es cierto? Digamos, ¿qué es la dignidad para cada uno de nosotros? Lo que es para mí, probablemente no lo sea para ti, o para ese paciente que ha pedido a lo mejor que quiso vivir de una manera y morir de esa manera. No me conecten, pero en el momento que está sin conciencia, esa familia que es la tutora pide la conexión. Entonces ahí es donde empieza a haber estos puntos, digamos, de controversia. Y en el paciente de estado vegetativo es complejo, si está con respirador, tenemos casos conocidos, porque siempre por ahora, para nosotros, por lo menos en nuestra latitud, la decisión es solo a través de la justicia. La posibilidad de desconectar, no digo de muerte cerebral, ¿eh? No, 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 de estado vegetativo es otra cosa. Por eso, ¿cómo se resuelve? Se resuelve si empezamos a discutir más, y de hecho la sociedad argentina de terapia intensiva y las relacionadas a los circuitos cerrados en el mundo, lo que se discute es a quién conectamos, no a quién desconectamos. Con esto nos vamos a un corte, la pregunta es a quién conectamos. Bueno, realmente, te repito, es un placer tomarte, o sea, que espero que durante el año vuelvas, o sea, porque... Que sea útil. A mí, por lo menos, me interesan muchísimo estos temas. Muchas gracias a ustedes. Ustedes no se vayan porque el programa sigue. Uces, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar www.uces.edu.ar